Hasta 40% aumenta la recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio de Aguascalientes durante esta temporada de celebraciones decembrinas, así lo dio a conocer el presidente municipal Leonardo Montañez. Al realizar un recorrido de supervisión de una ruta de recolección de basura en el fraccionamiento Ojo Caliente 1, señaló que se refuerzan los trabajos de recolección de basura tanto en la zona urbana como en la rural. Señaló que actualmente en el municipio se cuenta con más de 4.300 contenedores. El próximo año, hasta el próximo año, lo que deseamos es poder adquirir más camiones de estos, ya que vendrían a solventar la demanda que tenemos ahorita no solo en la ciudad, sino en las comunidades. Estamos hablando de que en total contamos con 4.330 contenedores en el municipio de Aguascalientes. 4.330 contenedores, de los cuales 3.615 son en la capital. El primer edil reconoció la labor titánica que realizan los trabajadores de la Dirección de Limpia y Aseo Público, quienes trabajan diariamente por un municipio limpio y saludable. Lamentó que se sigan presentando afectaciones a esta infraestructura en varias colonias de la ciudad. Pues muchos de los contenedores también, pues muchos ya están dañados, también hay que sustituir un gran número de contenedores y pues es parte del trabajo que se tiene que hacer. En caso de desechar muebles grandes, puede marcar al 072 para que se programe la recolección a domicilio. Con información de Luis Antonio Salazar, edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Ari Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!